Un presunto caso de trata y tráfico fue denunciado en la ciudad del Alto. Una joven logró escapar de sus captores después de haber sido abusada varios días. Hablamos de un segundo caso en menos de 12 horas. No recuerda cómo llegó al lugar que se volvió a su prisión por más de una semana. Una joven denunció haber sido raptada por un hombre en plena vía pública de la ciudad del Alto. La amenazaron y obligaron a entrar a un vehículo. Un señor, él le indica con barba de tez morena, gordito, con un cuchillo que por atrás la agarró y le dijo tú seguime y súbite a la movilidad y se la llevó en un taxi de color negro. No sabe dónde la tenía en cautiva, pero asegura que habían otras menores de edad secuestradas. Eran obligadas a tener relaciones sexuales. Lo único que recuerdo es que se encontraba en una habitación en compañía de una menor de aproximadamente 12 a 13 años. Ella la puede identificar, puede describir cómo era la menor. ¿Hablos de abuso sexual? Sí, tiene abuso sexual. Según relata la joven, logró comunicarse con su familia y al enterarse sus raptores decidieron abandonarla. El agresor ha ingresado y le dijo a quién llamaste y le dijo no, vamos a tener problemas. Lo que ha hecho es vendarla, subirla nuevamente a la movilidad, ya no se quiere por dónde sería el lugar. Y le ha dejado más o menos a la altura de Alpacoma. Este caso aún se está investigando. La joven estaba visiblemente consternada. Se busca confirmar lo que contó a la policía. ¡Gracias! ¡Gracias!